Y que esa revolución socialista la defendemos con estos fusiles. Jirón es el reflejo hoy en día del carácter de los jóvenes cubanos. De la lucha por nuestros derechos y por demostrar la importancia de nuestro proceso revolucionario. ¿Qué significa representarme a mí, a la revolución, a mi país? Estar aquí presente junto a las actividades importantes de mi patria, de mi revolución, de mí mismo, de donde yo soy, de Cuba. Jirón para mí es la victoria, es la epopeya, es la historia. Es Eduardo García, a punto de morir, describiendo con su sangre Fidel. Es el propio Fidel preguntando al pueblo si estaba de acuerdo con la reforma agraria, con la reforma urbana, con todo lo que se había hecho. Y es el pueblo con sus fusiles diciendo que sí. Y es entonces Fidel diciéndole, pues eso que hemos hecho es socialismo. Y precisamente por ese socialismo se luchó en Jirón y se venció en Jirón. Es un pueblo que nunca se rindió y triunfó y ahí queda. Queda para la historia y queda para nosotros como el ejemplo. Y queda como lo que tenemos que continuar haciendo. Nuestro Jirón hoy es conducir el partido, el trabajo del partido, con el comité, a la militancia. Tratar de estar a la altura de nuestra historia, tratar de estar a la altura de nuestro pueblo. Llevar adelante esa lucha por construir un país mejor, un país que queremos y que necesitamos. Y es sencillamente seguir luchando por conquistar toda la justicia para todo nuestro pueblo. Y es sencillamente seguir leccionando, un país que queremos salvar.